Estaba en el sol quemándome, deseando una vida La niña que está mirándome, tratando de decirme Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va Las cosas buenas no se irán Un auto llegó, buscándola, pero ella no quiso subir La niña volteó y gritándome, trató de decirme Que cuando encuentre un corazón, lo escuche palpicar Y no lo vaya a petar Mira nomás, el sol no quema tanto y tú llegaste a lo fin Las cosas buenas no se irán Estaba en el sol quemándome Estaba en el sol quemándome, deseando una vida La niña que está mirándome, tratando de decirme Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va Las cosas buenas no se irán, es uno el que se va